Dices que eres demasiado pobre, es como tu alma Tal vez necesites un poco de lleno y a pedir el macho El macho, el mejor recuerdo, no estudiaremos saber Y usted viene tu hijo, así lo queremos Nunca te olvidaré, pensé de ti Si dices que el rote del corazón, es como tu amor No dame fuerza si no puedo, y que por siempre es mi pensamiento Espero que te acuerdes de mi, yo sé que tu y yo, así lo queremos Canto vivir haré, que difícil es seguir tu cuerpo Pachando en ti 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 Món por cualquier locura Pachando en ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!